¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un recorrido más por el conocimiento y el saber. Hoy trataremos el tema número 82 de nuestro libro de desafíos matemáticos de quinto grado. ¿Cuál es el patrón? Así se llama. Como siempre, trataremos en la primera parte todas las preguntas y en la segunda haremos y daremos a conocer todas y cada una de las respuestas con su respectiva explicación, por supuesto. ¿Quieres acompañarnos? ¡Iniciamos! Pues primero es conocer las preguntas de esta actividad 82. ¿Cuál es el patrón? La primera consigna es, en equipo resuelvan los siguientes problemas. Puedes utilizar la calculadora. Esta es importante porque la estaremos usando, por supuesto. En la pregunta número 1 o el tema número 1 es, encuentren los términos faltantes de las siguientes sucesiones. Tenemos dos incisos. En el A nos dice 1, 4, 16. Ahí tenemos una incógnita, 256, 1024, 4096 y dos incógnitas más. En el inciso B, 4, 28, 196, 1372, varias incógnitas y cerramos con otra más. Aquí habremos de encontrar las sucesiones correspondientes. Segundo punto. ¿Cómo encontraron los términos faltantes de cada sucesión? En un estadio de fútbol, los patrocinadores de los equipos que jugaron la final, regalaron una camiseta y una gorra. Estas gorras y esta camiseta estaban autografiadas por los jugadores a los aficionados, cuyos boletos de entrada pertenecieron a la siguiente sucesión. 9, 27, 81, 243, 729, 2187 y habremos de encontrar la sucesión correspondiente. Si Norberto tiene el boleto 19,683, ¿se ganó la camiseta y la gorra? Argumente tu respuesta. Aquí le vamos a poner sí o no y vamos a argumentar por qué sí o por qué no. El inciso B. En caso de haber ganado los premios, ¿en qué lugar estaría el boleto de Norberto? Siguiente etapa de preguntas. Pregunta 4. Algunos folios de boletos fueron exhibidos en la entrada del estadio por diferentes motivos. Y aquí los vemos, 25,789, 36,890, 59,049. Tiene dos incisos en preguntas. ¿Cuáles corresponden a los ganadores de la gorra y la camiseta? ¿Cómo determinaron los patrocinadores a quién le regalarían la camiseta y la gorra? Pregunta 5. Más de 500,000 estudiantes a nivel nacional presentaron examen para ingresar a la universidad. Algunos de los exámenes son idénticos en la sección de matemáticas. Los siguientes son algunos de los folios de alumnos que presentaron examen en el mismo grupo. Y tenemos tres columnas. Primer asiento, folio 13. Segundo asiento, folio 52. Tercer asiento, folio 208. Y tenemos tres preguntas. Inciso A. Si Josefina presentó examen en este grupo y su solicitud tenía el folio 212,992, ¿qué asiento le correspondió? Inciso B. Si su amiga Norma tenía el folio 79,768, ¿estaría en este grupo y por qué? Inciso C. ¿Cómo determinaron los aplicadores los folios de los exámenes para organizar los grupos? Pregunta 6. Algunos de los folios de los aspirantes que presentaron examen en el grupo 6 son los siguientes. Primera asiento 2, segundo asiento 4, tercera asiento 6, cuarto asiento 8 y quinto asiento 10. Dos preguntas. ¿Cómo determinaron los aplicadores los folios para los exámenes de este grupo? E inciso B. ¿Qué folio le corresponde a la asiento 10 y al 17? Argumenta tu respuesta. En la sucesión de la pregunta 1, los términos que encontramos los obtenemos de multiplicar por 4. Ejemplo. 1 por 4, 4. 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. Que es el primer término que encontramos. 64 por 4, 256. Por 4, 1024. 4 por 4, 4 mil 96. Por 4, 16 mil 384. Y finalmente ese número multiplicado por 4 me da 65 mil 536. En el caso del inciso B, ahora voy a multiplicar no por 4, sino por 7. 4 por 7, 28. Por 7, 196. Por 7, 1372. Como me doy cuenta, efectivamente, si sigo multiplicando por 7, voy a encontrar los términos faltantes. Ahora, 1372 por 7 me da 9604. Primer término que encontré. Por 7, 67 mil 228. Por 7, 470 mil 596. Por 7, 3 millones 294 mil 172. Tal y como está en la tabla. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo encontraron los términos faltantes en cada sucesión? Bueno, pues tengo dos caminos para llegar a la respuesta. Número 1, multiplicando por 4 en el caso de la primera sucesión y en el 7 por la segunda. Aunque también pude haber dividido un número entre el anterior para encontrar su regularidad. En el caso de la pregunta 3, en un estadio de fútbol, los patrocinadores de los equipos que jugaron la final regalaron una camiseta y una gorra autografiados a los que fueran parte de la sucesión que vemos abajo. 9, 27, 81, 243, 729. La pregunta es, si Norberto tiene el boleto 19,683. ¿Se ganó la camiseta y la gorra? La respuesta es, sí. Porque su boleto pertenece a la sucesión al ir multiplicando por 3. Y aquí está la tabla que me permite dar el argumento para esta pregunta. Norberto tiene el boleto 19,683. El cual sí vemos en la tabla de la derecha. Ya que si vamos multiplicando por 3, de 3 en 3 en 3, sí voy a llegar a ese número. 3 por 9, 27. 27 por 3, 81. Y así hasta llegar al número de Norberto. Por lo tanto, sí se ganó la gorra y sí se ganó la camiseta. Inciso B, en caso de haber ganado los premios, ¿en qué lugar estaría el boleto de Norberto? Respuesta, en el número 8. Porque si multiplicas el número 6, es decir, 2,187 por 3, te va a dar 6,561. Y si este lo multiplicas otra vez por 3, te va a dar 19,683. Y forma parte de esta sucesión. De hecho, aquí lo vemos en la pantalla. Pregunta 4. Algunos folios de boletos fueron exhibidos en la entrada del estadio por diferentes motivos. Y los vemos. 25,789, 36,890. Los estamos viendo en pantalla. ¿Cuáles corresponden a los ganadores de la gorra y la camiseta? Pues el 59,049, 177,147 y el 531,441. ¿Cómo determinaron los patrocinadores a quién le regalaban la camiseta y la gorra? Pues los números de los boletos ganadores fueron múltiplos de 3 siempre. Aquí veo el sustento que me da el argumento para esta respuesta. 59,049 por 3 me da 177,147, que a su vez multiplicado por 3 me da 531,441. Es decir, si son múltiplos de 3. Pregunta 5. Más de 500,000 estudiantes a nivel nacional presentaron examen para ingresar a la universidad. Algunos de los exámenes son idénticos en la sección de matemáticas. Los siguientes son algunos de los folios de los alumnos que presentaron examen. Primero asiento folio 13, segundo asiento folio 52, tercer asiento folio 208. Tres preguntas. Si Josefina presentó examen en este grupo y su solicitud tenía el folio 212,992, ¿qué asiento le correspondió? Pues el octavo. En este caso la sucesión es multiplicar 4 por 4, o sea de 4 en 4. Si su amiga Norma tenía el folio 79,768 estaría en este grupo, ¿y por qué? Pues no, porque no se encuentra en la serie, no pertenece a la serie. Inciso C. ¿Cómo determinaron los aplicadores los folios de los exámenes para organizar los grupos? Asignando el mismo examen a los múltiplos de determinado número. Vamos a hacer estas multiplicaciones en la calculadora para ver si es cierto. Recuerda que estamos buscando el 212,992. Primero asiento folio 13, 13 si lo multiplico por 4 me da 52, efectivamente. Tercero asiento, 52 por 4, 208, perdón. Cuarto asiento, 832. Quinto, 3,328 por 4, 13,312 por 4. Por 4, 53,248 por 4, 212,992. Octavo asiento, le pertenece a Josefina. La siguiente pregunta decía, su amiga Norma tiene el boleto 79,768. ¿Estaría en este grupo? La respuesta es no, porque del 53,000 salta al 212,000 y el 79,000 no pertenece a esta serie. Pregunta 6. Algunos de los folios de los aspirantes que presentaron el examen en el grupo 6 son los siguientes. Primero asiento 2, segundo asiento 4, tercer asiento 6, cuarto asiento 8 y quinto asiento 10. Dos preguntas, inciso A. ¿Cómo determinaron los aplicadores los folios para los exámenes de este grupo? Sumando dos unidades a los números de la serie. Si te fijas, 2 más 2, 4, 4 más 2, 6, 6 más 2, 8, 8 más 2, 10. ¿Qué folio le corresponde al asiento 10 y al 17? Argumenta tu respuesta. Al asiento 10, el folio 20 y al asiento 17, el folio 34. Vamos a ver, es la siguiente tabla que nos va a permitir dar sustento a esto. En el asiento 10, o sea, en el décimo asiento, se encuentra el número 20. ¿Por qué? Porque voy sumando 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 décimo asiento. Y al 17, es decir, al décimo séptimo, le corresponde el 34. Mismo procedimiento, voy sumando de 2 en 2 hasta toparme el décimo séptimo o asiento 17. Lo estamos viendo en pantalla. Hasta aquí amigos, llegamos con el tema 82. ¿Cuál es el patrón? Asignatura, desafíos matemáticos, quinto grado. Te invito para que te suscribas a mi canal Ricardo TV en YouTube. Actives la campana de notificaciones y te enteres cuando suba un nuevo video. También te invito para que me sigas en mis redes sociales en arroba iscali de Durango en Facebook. No olvides de darle seguir y me gusta. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.